Unas medidas que, según declaró al finalizar el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, van encaminadas a afrontar un déficit que este año rondará el 8%, dos puntos más que lo que calculó el Gobierno Socialista. En cuanto a subida de impuestos, algo que Rajoy negó que fuese a implantar durante la campaña electoral, se sube el IRPF. Se subirá desde el 0,75% en el primer tramo de la renta hasta un 7% para los que cobran más de 300.000 euros al año. También habrá subida del impuesto de bienes e inmuebles, una subida que solo afectará al 50% de las viviendas, las que estén por encima del valor medio. Dos subidas de impuestos aplicables durante 2012 y 2013. Lo que sí se mantendrá será el IVA superreducido del 4% para la adquisición de vivienda. Además, se va a recuperar la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde el año 2010 y se suprime el canon digital hasta encontrar una nueva fórmula de proteger los derechos de propiedad intelectual con la aprobación de una ley semejante a lo que fue la ley SINDE y no habrá subida al inicio del año en el precio de la luz. En cuanto a los trabajadores funcionarios del Estado, se congelarán los salarios después del recorte del 5% que ya sufrieron el pasado año. Su jornada laboral aumentará dos horas y media a la semana y pasan de las 35 que hasta ahora tenían a las 37 horas y media. Y la oferta pública de empleo se congelará en todos los ámbitos, a excepción del sector educativo, el sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la lucha contra el fraude fiscal. Allí se reempondrá una de cada diez plazas que queden vacantes. Las pensiones, tal como anunció Rajoy en campaña, subirán. Lo harán un 1%. Las ayudas de 400 euros para los desempleados que habían agotado la prestación habitual se mantendrán y, por el contrario, se congelará el salario mínimo interprofesional que se queda en los 641 euros. En cuanto a otras ayudas, las que existían de 210 euros mensuales para los jóvenes de entre 22 y 30 años que alquilaban viviendas se mantiene, aunque no se adjudicarán nuevas ayudas a quienes las fuesen a solicitar en el 2012. En cuanto a la ley de dependencias, se establecerá una moratoria de un año para la incorporación de nuevas categorías de personas dependientes y un nuevo recorte para los partidos políticos, para los sindicatos y para las organizaciones empresariales que cobrarán un 20% menos de subvenciones por parte del Estado.